Bien, estamos en vivo en un nuevo capítulo de Tatuadventur, en esta oportunidad tenemos a Rodrigo Fica, creo que no es necesario que haga una tremenda descripción de Rodrigo Fica porque es un escalador y montañista bastante conocido en Chile, es ingeniero civil de procesión, pero terminó convirtiéndose en profesional de la montaña. Tiene cuatro libros, uno de ellos es el que vamos a comentar en esta entrevista, La esclavitud del miedo, Crónicas del anticristo y Bajo la marca de la ira, son tres de sus libros y el que vamos a hablar, el que vamos a comentar hoy día va a ser No me olviden, que fue publicado hace muy poco. ¿Cuántos meses? ¿Dos? ¿Uno? Uno y medio ya. Uno y medio ya. Así que, qué honor Rodrigo poder entrevistarte. Muchas gracias Karina por tenerme aquí dentro de este ciclo de entrevistas a través de Tatuadventur. Por supuesto un abrazo a toda la gente que nos está viendo. Feliz de estar con usted, responder algunas preguntas para hacer una difusión de esta obra que he hecho. Ya, fantástico. Mira, dependiendo de la cantidad de preguntas que hayan, podemos hacer interrupciones o de repente si se da todo como súper ordenado podemos dejar un espacio al final para responder las preguntas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Como es habitual, ningún tema está de dado. Cualquier pregunta puede ser contestada, siempre cuando se mantenga el respeto y haya comunicación. Por lo menos es lo que yo creo. Perfecto. Perfecto. Ya, súper. Entonces vamos a partir por el, por este libro que, como tú dices, es una investigación de 15 años y que la lograste plasmar en un libro que tiene la no menor suma de más de 400 páginas. Casi, casi, casi 500. Casi 500. Eh, en qué momento decidiste, no sé si como, porque la recopilación de 15 años en el fondo es una inquietud cuida. Pero en qué momento tú decides cómo oficializar esta investigación de 15 años. Como es habitual en 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 grandes procesos de nuestras vidas, no hay un hito puntual, hay varios. Es un proceso que se fue decantando de a poco. Si me permite reducir eso a fecha, el año 2001, más o menos, comenzó a rondar la idea en mi cabeza. Fue cuando empecé realmente a recopilar algún incidente de una manera muy simple, muy básica. Y el siguiente gran, podríamos decir, apretón, fue el año 2006, verano del 2006, exactamente, donde tomé la decisión de llevar a cabo la investigación. Lo que tú señalas es interesante porque no había tenido todavía la posibilidad de comentarle a la gente que en realidad son dos cosas distintas. Una cosa es la investigación, otra cosa es el libro. El libro es un reflejo, no necesariamente el único, de la investigación. Es decir, todo lo que hice durante 15 años fue esencialmente los mientos. Durante 12 años fue la investigación. Eso significa la creación de la metodología, el marco teórico, por supuesto, la investigación misma, la búsqueda de fuentes, la generación de criterios, definiciones, etc. Y cuando ya era evidente que esa parte estaba relativamente completa, me dediqué a escribir el libro. Es decir, los últimos 3-4 años fueron cuando realmente entré ya a redactar, que es la parte final. De hecho, me tomó 3 años escribir el libro propiamente tal. Ahora, ¿cuándo decidí escribir el libro? Eso fue casi desde el principio porque coincidente con este proceso se produjo la publicación del primer libro mío bajo la marca de la ira, que fue el 2005. Entonces, cuando terminó ese proceso, que fue intelectualmente muy satisfactorio, que fue para mí un éxito personal, solo en términos, insisto, míos, fue como evidente que una manera digna de compartir la investigación era a través de un libro o de un paper, que esa fue otra de las discusiones. No me quiero alargar mucho de esta primera pregunta, pero fue otra de las conversaciones que tuve conmigo mismo. Porque obviamente el libro es formal. Hay mucho de método científico, pero yo no soy científico, yo estoy vinculado al mundo académico, sí tengo la formación, por tanto puedo identificar más o menos lo que estaba hablando. Pero la razón por la cual preferí el libro y no generar una docena de papers es que me pareció y me sigue pareciendo que de esta manera era más cómodo para mí conversar con la gente. Es decir, creo que dado el estado actual del estudio del fenómeno de la accidentalidad en montaña en Chile, era más eficiente tener una conversación con el lector. Y eso es el libro, una conversación. Ya, súper. Ahora volviendo un poco como a los inicios. Tú me dijiste que te demoraste más o menos 12 años en hacer la recopilación. En los primeros años, ¿qué cosas ibas detallando? ¿Cómo fueron esos primeros años como de recopilación? Buena pregunta. Mira, lo que originalmente pensaba que iba a ser claramente no era. Fue evolucionando para mejor. Para mejor en el sentido que ahora yo entrego un trabajo como coherente. Puede estar equivocado, ¿ok? Puede que tenga muchas falencias y errores, pero al menos tiene una lógica. Al principio no había lógica. Al principio no tenía forma yo de poder, en el fondo eran datos tirados a una planilla Excel, no era nada. Y a medida que iba reconectando más datos, o sea, hacía evidente que necesitaban fin de criterios. El típico ejemplo era cuando, porque yo partí de lo que es mi mundo, el montañismo y la escalada. Y cuando llegaba un accidente de un esquiador, que tenía muchas similitudes, ok, yo decía, bueno, sería bueno, creo que corresponde agregarlo. Pero si lo agregaba, significaba que los criterios que ya tenía, tenían que ser modificados. ¿Para qué? Para darle una calidad lógica a esa nueva expresión. Y ese proceso se repitió, pero, muchas veces. Por lo tanto, mucho orgullo. Yo, de verdad, me siento muy orgulloso del marco conceptual, que está en la primera parte del libro, porque es el reflejo de un trabajo durante muchos años, un trabajo que se fue retroalimentando. No fue el resultado de una tarde con un par de copas, sino un proceso de feedback, de retroalimentación, donde fui validando lo que ya estaba escrito y lo fui cotejando con los datos. Por lo tanto, me gustaría decir que lo tenía todo muy claro al principio, pero no es así. Se fue dando a la medida que recopilaba más datos. Ya. Oye, el libro habla exactamente sobre los accidentes que tuvieron como consecuencia la muerte. ¿Por qué no te decidiste enfocar en recopilar accidentes de montaña solamente, sin el desenlace? Al principio quería. Sí, claro, al principio quería. Pero a poco andar se me hizo evidente que no había forma, al menos no para una persona, no para un proyecto de una sola persona, no para un esfuerzo individual. Poder crear un catastro de los accidentes no fatales. Las razones son varias, están en el libro también, en la primera parte, hay alguna elaboración de por qué. Y se basa más o menos en lo siguiente. Si tú vas y haces straight running en el Cerro Provincia y te aparece un tobillo en la subida, lo más probable es que nadie sepa de ello. Es decir, lo más probable es que tú misma bajes y vas a tu casa y vas al hospital, o no, dependiendo de la gravedad, de la elección. Y en el hospital no tienes por qué generar, no estás obligada a generar un registro. No es la policía, ellos te van a atender, no tienen por qué haber un registro de qué es lo que ocurrió. Por lo tanto, no hay forma para la sociedad de tener un registro formal de la cantidad de, entre comillas, incidentes que se producen. Esto hoy, imagínate 50 o 60 años atrás. En cambio, y discúlpeme por decirlo de esta manera, cuando alguien fallece, queda un rastro. Es un hecho público, no privado. No importa si era un familiar o un amigo, si alguien fallece, la sociedad te coloca otros actores y otros procedimientos para indicar, obviamente, que no haya ninguna cosa rara y determinar las causas, lo involucrado y, por supuesto, cerrar el proceso. Y eso es un registro que queda histórico. Podrá ser incompleto, podrá ser, tal vez, falible, pero queda. Entonces, obviamente, para mí, lo más fácil, por lo menos con una primera etapa, era abocarme a registrar los accidentes fatales. Se entiende. Oye, Rodrigo, y en este registro, o sea, sobre la pregunta, pero, ¿cómo lo iba a hacer? No, dale nomás, por favor. Papel, lápiz, tenía ahí un Excel, trataba ahí de pedir ayuda para, no sé, contrastar la información. Fue un proceso como de... Originalmente fue mi agenda. Originalmente fue mi agenda, un papel, una agenda, una libreta y un lápiz. Y a poco a dar, fue evidente que era muy eficiente. Ahí me empezó a ayudar mi antigua profesión de ingeniero. Entonces, lo migré a una base de datos, que fue bien bueno en un principio, pero después a poco, perdón, lo dije mal. Lo migré a Excel, una planilla cálculo. Lo dije mal. Que es muy buena para una primera etapa, pero luego a la medida que cada incidente arrastraba otra cantidad de datos que también tenía que incorporar, fue obvio que tenía que crear una base de datos. Entonces, a poco fue migrando, en la medida que llegaban más datos. Por ejemplo, si registro un incidente, no lo he contado en total, pero estoy hablando más o menos de 30 o 40 datos que registro al final. Algunos de ellos son públicos, otros son privados. ¿Qué datos? Bueno, el nombre de la persona, la fecha en que falleció, la causa, la nacionalidad, la edad, el género o sexo. ¿Qué actividad estaba haciendo? ¿Dónde ocurrió? Las fuentes que lo documentan. Porque como comprenderá, yo no me puedo acordar la memoria de todas las personas con las cuales yo hablé. Entonces, también estaba registrado. Y eso, obviamente, generó una base de datos. Y eso es lo que hoy en día es una base de datos Access, que tiene, creo que más de mil incidentes. Obviamente, muchos de ellos no son publicados, por distintas razones. Así que está bien ordenado, bien formal, el asunto. Ya. Bueno, entendiendo eso de, como todo el trabajo que hiciste, como de ratón, para poder recopilar toda la información que está en el libro. Quizá la duda que tienes es cómo llenar los datos a mí. No, tengo otra duda. La duda es, dentro de todo ese proceso de ordenar y clasificar la información, ¿cuál crees tú que fue el más difícil? A la hora de decir, ya, esta es la información que voy a llevar al libro. Porque imagino que dentro de todo ese banco de datos, hay mucha información que no está en el libro, y que la tienes solamente tú. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cuál fue el filtro? Por lejos, el segmento con información que coloca todo este proyecto, podríamos decir, en riego, es la reseña. Para los que están en sus casas, cada incidente es una especie de ficha, donde están todos estos datos que yo comentaba recién, y una especie de reseña en prosa, para poder dar contexto al accidente. Tal persona, fue a tal parte, a tal hora se escuchó un grito, y fueron grupos, etc. Ese segmento es necesario. Porque los datos por sí solos no sirven de nada, ¿sabes? O sea, saber que una persona murió en el año 1945 en la muela del diablo, aporta poco. Pero si dices que esa persona murió en el año 1945 en la muela del diablo, porque era un grupo grande y le cayó una piedra, ese dato adicional, que no está registrado porque es prosa, empieza a darte una idea de lo que estamos hablando. Pero yo no estuve en esos incidentes, especialmente en lo histórico. Yo solamente puedo resumir, utilizando todas las herramientas que una persona con cierto sentido común tiene, para separar lo cuestionable de lo opinable, y tratar de enfocarse solamente en lo hecho, obviamente que está susceptible de errores. Entonces, si el año 2010, una persona falleció a la quebrada Ramón, y yo escribo algo, ¿no sería raro que alguien hubiera sido testigo de eso, y me escribiera y me dijera, ¿sabes lo que escribiste? Está mal. Lo que escribiste no es verdad. ¿Me puede decir eso? Yo lo entiendo. Por lo tanto, si empiezan a llegar esas críticas, obviamente está la posibilidad que se empiece a horadar lo más importante de este libro, que es su intención de entregar datos verosímiles, entregar datos serios. Bueno, con respecto a este tema, fue lo que más dolores de cabeza me creó, fue lo que más tiempo me tomó redactar esa reseña, y en el libro está especificado que la reseña es un reflejo razonable de lo que las fuentes saben del accidente. Nada más. Entonces, claro, lo hubiera sido contar con la información perfecta, así como que uno fuera Dios, pero eso no existe. En todo caso, cualquier resultado, por más malo que haya sido mi proceso, aún así, y lo digo sin pecar de modestia, y sin problema en admitirlo, es mucho mejor que todos los registros que, por ejemplo, la prensa tiene de aquellos accidentes. Hoy en día, si alguien quiere documentarse un accidente que ocurrió en 1989, va a ir a la prensa, y se va a hacer una idea de ese accidente con datos absolutamente cuestionables. Bueno, mi trabajo, usé la prensa, pero también me di el trabajo de ubicar otros testimonios, entre ellos la de las personas que fueron testigos o estuvieron en aquella época, rescatistas, policías, etc. Entonces, ok, puede que no sea perfecto lo que hice, pero aún así un aporte es, como dije recién, un paso en esta idea de tratar de entender este fenómeno en Chile. Oye, ¿en algún momento no pensaste, por ejemplo, en hacer como algo como más como invitando a la comunidad a completar esta base de datos o siempre optaste como por hacerlo solo? Son dos cosas distintas. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, perdón, efectivamente, este trabajo entiende que es un chispazo, paso es solamente un intento que no sirve de nada si no viene acompañados en el mediano plazo, en el largo plazo, de otros que permitan generar un debate informado. No basta con tener un debate, hay que tener un debate informado. Eso significa contar con datos, aunque los datos pueden estar mal, pero al menos es un sustento que permite, por fin, poder entrar a debatir este tema en los distintos estamentos que están asociados al problema de que la gente fallece en montaña. La educación, la policía, los rescates, la justicia, la opinión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo lamento por decirlo de esta manera, en Chile no había nada, nada formal. Si alguien cree, está en su, por esas cosas de la vida, está escuchando esta entrevista y tiene la idea que a lo mejor están en la policía, están en el IGD, están en algún ministerio, no, no hay nada de eso. Si hay esfuerzos parciales a los cuales yo tuve acceso, distintas fuentes que podemos hablar después de ello, pero, en términos de, de lo que es, una representación fidedigna de lo que son los deportes de montaña y otras expresiones similares, no había nada. Entonces, entrego esto y en el fondo digo, miren, está en el libro también, ok, esta idea. ahora veamos qué pasa. Quizá la gente que está haciendo memoria en las universidades, en las carreras que tienen relación con estas expresiones, se sientan llamadas, se dicen, mira, ya que leí ese libro y me parece que hay una parte del que no está bien. Ok, empezamos. Y eso permite, insisto, generar un debate de calidad. Eso es lo primero que está planteado en tu pregunta. Lo segundo, si lo hice solo o no, obviamente lo hice solo. Y aquí tampoco tengo problema en admitirlo. Después, al principio no tenía idea de nada, pero a medida que me iba involucrando y me daba cuenta que no había nada tampoco y que mis opiniones no necesariamente eran compartidas en términos intelectuales con mis amigos o con estamentos en general, dije, lo voy a hacer solo. Creo que tengo las herramientas para poder llegar a fin de una manera que a mí me parece satisfactoria. Y por lo tanto, por supuesto, también no lo voy a negar, si hay algún tipo de reconocimiento, podríamos decir, de la comunidad que valora esto, prefiero decirlo yo. Un profesor decía, creo que en una entrevista lo dije, que todas las grandes obras hechas de la humanidad son personas, no comités. Creo que el viejo exageraba. Pero entiendes el punto. Muchas veces, cuando hay comunidades involucradas, comunidades de personas, grupos, hay mucha concesión, hay mucho de negociación y eso a veces termina, podríamos decir, lavando demasiado los trabajos. Steve Jobs es un buen ejemplo más moderno de una expresión individual. Él era único. Bueno, yo no sé Steve Jobs, obviamente, pero entiendes la idea. Sí. Oye, ¿podrías comentar? si se puede. ¿En qué momento decidiste, por ejemplo, cuando hiciste los comentarios con tus cercanos, tus amigos, sobre esta recopilación, qué aspectos no lograron como cuajar con lo que tú pensabas o con lo que tú tenías en tu mente? Como es habitual en este tipo de trabajo que demoran tantos años, uno perfectamente podría escribir un libro acerca de cómo fue crear el libro. Porque se generan muchas dinámicas fascinantes de compartir. Pero sería muy autorreferente. No voy a escribir un libro acerca de un libro. Pero efectivamente hubo mucho de eso. Podría hablar horas de todas esas conversaciones, polémicas y debates. Para mencionarte una, cuando uno dice, mira, hay un libro acerca de accidente de montaña, hay dos reacciones. Una es que uno no entiende muy bien qué es lo que es, de qué estamos hablando. Lo cual es entendible porque el libro no está. Bueno, ahora sí, pero cuando te habla tú no sabes de qué se trata. Uno. Lo segundo, instintivamente, queremos que haya una especie de Biblia, una especie de texto sagrado y perfecto que te diga, esto fue hecho de buena manera y esto está hecho de mala manera. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Ellos fallecieron porque hicieron algo mal, si tú haces algo bien, nada malo te va a pasar. Esa es la reacción natural. En el fondo, ver el accidente, ver que falló, que tuvo mal, para que tú no cometas ese error. ¿Cierto? O fíjense, esa visión está absolutamente equivocada, al menos dado el nivel de debate que tenemos en Chile. Europa es otra cosa. La razón es un poco más elaborada y tiene que ver con lo siguiente. Para poder hacer juicios de valor o para poder evaluar un accidente, implícitamente debe haber un marco conceptual común. Es decir, para que dos personas en un comité, en la policía, en la justicia o tomándose un café o un grupo de amigos, pueda llegar a una conclusión razonable de las razones por las cuales el accidente ocurre, debe tener un conjunto común de criterios y definiciones. Es decir, ¿qué significa accidente en montaña? Porque hay accidentes escalados y al mar. ¿Está incluido en Antártica? ¿Y qué deportes? ¿Qué actividades? Ok, obviamente la persona que sube un cerro con gran poni tiene toda la imagen típica. Un esquivador que baja por la pendiente empinada en San Lorenzo también. Pero, ¿qué hay de los paseos en raquetas? ¿O de la expresión de turismo en los que van a acampar? Entonces, a lo mejor para mí eso sí es parte del estudio y para otras personas no. Y cuando nos ponemos a conversar, no hay acuerdo. Entonces, resumiendo el tema, si tú quieres evaluar los accidentes, primero necesitas tener esta especie de colchón común. Y eso no hay. No hay. Obviamente, el libro propone a uno, pero claramente no lo van a aceptar solo porque lo digo yo. Tiene que pasar el test del tiempo y tiene que haber de varios. Y probablemente de ese proceso va a surgir probablemente un conjunto de conceptos que luego permitan evaluar. Te voy a mencionar uno solo que es probablemente el más importante de todos, que en el libro está ampliamente detallado, de hecho hay un capítulo dedicado a eso, es que todavía hoy, esto lo he repetido como como loro, ¿ah? Que existe una confusión de lo que es seguro y lo que es riesgo. Entendiendo que aquí hay además definiciones implícitas que en el libro están detalladas porque aquí tengo que hacer un resumen, estas actividades son de riesgo. Cualquier persona que trata de incorporar la noción de seguridad a estas expresiones está equivocada. Y se lo digo a toda la gente que está escuchando, el montañismo seguro no existe. La escalada segura no existe. Cualquier persona que se ponga en la escala a 20 metros por muy bueno y preparado que esté por el solo hecho de estar a 20 metros está en un riesgo claramente distinto que ir a comprar para la esquina. Por lo tanto, que una persona en ese accidente no necesariamente significa que hay un error. No necesariamente significa que hay negligencia. A veces sí. Pero no siempre. ¿Por qué? Porque en este día es riesgo y a veces forzaste mucho la mano a salientas, a veces por ignorancia. Pero hay que entrar a ver. Por lo tanto, cada caso tiene que ser evaluado en su mérito. No así una especie de podríamos llamar un brochazo a toda la actividad. Bueno, esta visión que yo aquí la fundamento en la cual creo no es compartida por todos. Por lo tanto, si tuviera una discusión para cerrar la pregunta, probablemente estas dos maneras de ver la actividad no coincidirían. Uno dice que es segura, otro no. y ahí es cuando ya en el fondo tú decidiste mejor hacerlo solo porque es bien difícil llegar a un acuerdo cuando el fundamento de la seguridad es muy distinto para ti y para otras personas también. Y no solo eso, sino que yo tengo argumentos para para justificar. Insisto, puedo estar equivocado. No quiero parecer arrogante, lejos de eso, todo lo contrario, soy muy humilde, pero al pan vino vino. O sea, he estado 20 años analizando este tema, vengo con una un marco conceptual, sólido, formal, consistente, que demuestra que estas actividades son de riesgo. por lo tanto, ya mi opinión no es así como que da lo mismo. No, para un momento, o sea, esta persona tiene al menos una línea de pensamiento que amerita ser considerada. ¿Me entiendes la idea? Sí. Mira, Rodrigo, justo hay una pregunta de Tavo Figueroa. Dice, hola, ¿cuándo podríamos hablar de imprudencia? Te la hago porque justo estábamos hablando de... La contratilla. Supongamos que entendemos lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Supongamos que estamos de acuerdo en qué significa imprudencia. Creo que en el sentido común nos lleva a entender más o menos de qué se trata, una persona que está locada, ¿cierto? Que no está escuchando los consejos de más, que no presta atención a las señales, que va sí o sí a hacer una actividad a pesar de que no se preparó bien, etcétera. Ok, yo no puedo evaluar, digamos, como la persona que hace esta recopilación, yo solo puedo ver los hechos. Es importante, no lo olviden, yo solo evalúo los hechos. O sea, a partir de los hechos podemos crear algo. Entonces, hay un caso clásico que voy a usarlo acá de nuevo, porque creo que alguna vez lo comenté. Si tú tienes un escalador deportivo que está escalando una vía difícil, colocando seguros, usando la cuerda, se cae, se golpea la cabeza y fallece, lamentablemente. esa persona no convirtió una imprudencia según nuestro sentido común, porque en el fondo su accidente fue parte del juego. Lamentablemente hay que decirlo así, pero era parte de las cosas que podían ocurrir. Él sabía que había riesgo y él tomó la decisión de seguir en este caso hipotético. por otro lado, vamos a poner el mismo escalador, pero que está drogado con pongámosle, ¿qué puede ser? morfina. No sé, estoy inventando. No sé cómo podría llegarse drogado con morfina, pero supón de tuba este ejemplo, usamos un hipérbole, que está drogado con morfina. La misma situación, exactamente la misma, la misma ruta, la misma cuerda, el mismo equipo, la misma secuencia, la persona se cae, se golpea y fallece. Bueno, este último ejemplo claramente es una imprudencia, mientras que primero no. ¿Qué es la diferencia? Un, entre comillas, detalle. Un detalle que muchas veces no es conocido o no se transmite. Pueden separar si quieren lo que es el libro de lo que es la sociedad. El libro, a veces, yo no encontré esos datos y tampoco, si lo voy a publicar tenía que estar muy seguro, pero hablemos de la sociedad. Cuando ocurre un accidente en el cajón del maestro y a través de las redes sociales o a través del teléfono le preguntamos a amigos qué pasa, circula mucha información distinta y uno necesita tener exactamente claro qué es lo que ocurrió para poder tildar un accidente como producto de la imprudencia. Porque el mero acto en sí no califica. ¿Me expliqué bien? Sí, o sea, mira, subentiendo para llevarlo un poco también como al tema de la lectura. O sea, por ejemplo, yo como lectora es desafiante en el fondo leer la ficha que tú describes porque uno en su cabeza inevitablemente tiende a imaginar situaciones. Como que no se queda muchas veces con lo que lee. Es como los niños suben y se murieron. Entonces uno sin saber o sin averiguar más ya se imaginó mil cosas. No llevaron abrigo, no llevaron luz, le faltó comida, se murieron de hipoteca. Pero a lo que voy yo en el fondo si me preguntas a mí desde fuera pareciera ser que a la hora de leer tu libro efectivamente hay que tener esa capacidad de leer lo que sale literalmente en el cuadro y no dejarse llevar por las interpretaciones que uno puede imaginar en la cabeza. Te entiendo perfectamente no es un libro fácil no es una narración no es una historia que conmueve hay la gente que quiere buscar una historia inspiradora que las hay y muchas no lo van a encontrar aquí entre tú y yo ese es el libro que quería escribir originalmente pero a poco andar me di cuenta que para poder escribir eso primero necesitaba datos y ahí me di cuenta que no había datos empecé a buscar los datos y no aparecieron entonces una cosa llevó a la otra y me di cuenta ok ese libro podría escribirlo en 10 años más pero primero necesitamos datos pero ¿sabes qué es lo que está ocurriendo? ahora personalmente el diseño del libro está hecho a propósito para que la gente no lo lea en forma lineal entiendo que nada de sus juicios solo los muy masocas como yo van a empezar de la página 1 hasta la 474 ¿cuánto? 284 o algo así sino que por parte por lo tanto cada parte independiente habrá personas que van a querer tomar el libro tener el libro para referencia es decir oye mira ¿sabes qué? quiero saber quién falleció en tal parte en tal año o ¿cómo se llamaba la persona que falleció en la pared subtervorada? estoy inventando estoy inventando ¿cuántos militares han muerto? por ejemplo ¿cachai? ahí está van y consultan la información con eso probablemente más que sobra para la gente que quiere estar como un poco informada pero si eres un líder de opinión si eres una persona que está como profesor instructor guía o por último un aficionado de corazón que ha estado vinculado toda su vida a estas expresiones en los clubes en la asociación en la federación en la policía etcétera 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 la muerte de cáncer nadie en su sano juicio esperaría que le entregaran un solo atalto una sola atalto a la resumen porque habría que entrar a definir exactamente de qué estamos hablando cuáles son los casos que se consideran qué tipo de cáncer etcétera etcétera entonces sí es un edificio en ese sentido pero es como digo yo está a la altura de las circunstancias aquí en la hora la gente no tiene no tiene excusa para decir que no hay nanchile ahora hay un trabajo formal y si lo quieren criticar van a tener que leerse el marco conceptual y ahí ya uno empieza a picar por ejemplo te digo al tiro una discusión cuestionable es que están incorporadas todas las víctimas convenientemente clasificadas de las avalanchas en Chile incluyendo las que afectaron asentamientos mineros están en el libro eso es cuestionable y a lo mejor a alguien no le gusta eso la manera de resolverlo yo es que los deje separados pero igual están como una manera de material de referencia pero ahí tienes un ejemplo es algo que otra persona dice que esto tiene sentido el fico se equivocó está chalao yo creo que eso no hay que considerarlo por A, B, C motivo ok es una crítica valia super bueno ahí vamos a ver esa es gracias esa es la portada del libro y al lado está una ficha tipo donde está a la izquierda lo que es la ficha la fecha después un tipo un nombre descriptivo luego a la derecha el número para que la gente pueda ubicarlo luego viene el lugar a veces incluyendo el tema de los parques nacionales y luego viene la información de las víctimas después la reseña y las fuentes hay una infografía también para que la gente si no entiende muy bien a qué se refiere cada dato se pueda ubicar eso es solo eso Karina no sé parece que te perdí Karina ahí estamos de vuelta entonces como mostraba en la imagen al final es una ficha que describe una situación y que no da para imaginar asumo que todo lo que dije no se escuchó ¿cierto? sí, sí se escuchó ¿se escuchó? ah ya todo se escuchó todo se escuchó ahora quería mostrar una gráfica que hay también en tu ok Karina no sé si me escucha pero sospecho que sí ahí está si mal no recuerdo esa es la evolución de la cantidad de extranjeros con respecto al total que han fallecido en el ambiente de montaña debido a actividades de aventura lo repito o sea el porcentaje extranjero con respecto al total que ha fallecido en Chile debido a actividades de aventura entonces como claramente se aprecia ha ido aumentando a través del tiempo entonces ahí viene lo fascinante de estudiar las estadísticas ¿por qué? ¿por qué ha aumentado? bueno obviamente una respuesta rápida es que hoy en día viajar es más frecuente tal vez no se refiere tal vez no es un reflejo de que los extranjeros estén siendo más imprudentes no necesariamente pero es un hecho que está aumentando a todo esto este es un promedio móvil es decir es el promedio a 20 años ese gran ese gran salto que está cerca al final lo ocasiona la tragedia de Antuco que en términos estadísticos es un mega evento porque en un solo incidente genera una enorme mortalidad eso Karina cuéntanos cuéntanos ese gráfico lo quisiste hacer en el fondo para incluir en el libro como ese dato duro numérico no te escucho bien la pregunta que si el gráfico lo quisiste incluir para mostrar un dato más duro los datos están en la segunda parte del libro la primera parte del marco conceptual los datos los incidentes están en la segunda parte la tercera es un análisis estadístico que contiene datos tablas gráficos son como 90 páginas y el que ahí compartimos con nuestros auditores no sé si dice auditores internautas el que compartimos está en esa parte ahora insisto no no lo puedo interpretar de memoria porque hay como 40 45 tablas y hay 40 45 gráficos son muchos ya entonces tengo que tener cuidado bien para no pero está todo explicado en esa parte si aprovecho para comentar que la cuarta y última parte del libro son las reflexiones donde ya dejamos atrás todo este estudio y entramos ya a una especie de ensayo que le permite a la gente entender un poco más de qué se trata así si una persona no conoce mucho montañismo esquí excursionismo caminata trail runner lo que sea no entiende mucho esto en esa última parte tiene un poco de dónde agarrarse para entenderlo mejor ahí se discuten cosas como la gestión de riesgo los rescates el impacto de la droga la situación del atractivo escénico de Chile la importancia que tiene el montañismo en Sudamérica el montañismo chileno en Sudamérica cosas así etcétera super oye Rodrigo ¿hubo alguna previa de esta idea de los accidentes? me refiero si hiciste publicaciones previas no en el libro sobre los accidentes de montaña sí a medida que iba desarrollando esta idea que al principio era mofa y después fue de a poco tomando forma para la redundancia lo iba publicando de alguna manera más laxa o menos rígida en la columna del anticristo la columna del anticristo originalmente estaba en el sitio tricúspide luego miró a mi página web y luego terminó en la revista escalando donde aún continúa y cada seis meses yo publicaba un recuento de accidentes entre otras cosas y ahí iba ya un poco vaciando la información que ya tenía para compartirlo con los demás ¿por qué lo hacía? porque creo que aportaba de verdad creo en eso creo que era un verdadero aporte ahora está en prosa no son datos no hay análisis no hay nada pero en el fondo dice mira ¿sabes qué? fin de semana pasado lamentablemente un excursionista tuvo un ataque cardíaco en el cajón de morales se llama de tal manera y listo eso fue como una reacción a la mala calidad del trabajo periodístico esto no tengo problema en señalarlo aquí no se trata de hacer crítica al voleo a una profesión porque eso es injusto y no corresponde es tan solo estoy volando un hecho que la calidad del dato publicado por los medios no era mala era pausperla tanto que llega a cuestionar la utilidad de todo los nombres mal colocados los titulares no corresponden excursionista fallece en quebrada cuando se notaba un escalador que se había caído escalando primero ahora por supuesto siempre hay razones para entender porque editó porque no hay tiempo ok pero el plenarismo es una profesión universitaria no es una cosa que se enseña en la calle aunque algún sí pero se supone que tiene que haber una cierta responsabilidad profesional porque después surgen iniciativas como esta que necesitan validar los datos históricos y en lugar de tener una herramienta razonable y una herramienta horrible además el periodismo tiene muchos problemas hoy en día porque obviamente el cambio del paradigma de la sociedad de información nos lleva a ser un lugar que nadie sabe qué será lo entiendo pero el hecho concreto es que fue mal tan malo que yo había publicado en los diarios en la revista incluso en la radio en la televisión cosas que no eran verdad entonces la columna de anticristo de a poco se fue transformando en un lugar un repositorio donde la gente al menos decía por lo menos esta persona se dio el trabajo de verificar al menos dos o tres veces la información oye y cómo fue la recepción de la gente que lo que lo leía según tú depende depende del punto de vista que lo quieras mirar depende de la lista y también si quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío yo no quiero ser ingrato pero en términos emocionales para mí esto fue un alivio el día que terminó el lanzamiento que fue el 1 de octubre perdón sí el 1 de octubre da lo mismo si el libro era un fracaso no yo en términos personales terminaba una etapa de mi vida importante con algo concreto entonces no hay precio no hay no hay palabras para describir ese alivio esa alegría que tan cansado tan agotado física e intelectualmente que todavía no me recupero del todo prácticamente las dos primeras semanas pasadas durmiendo eso en términos emocionales si me preguntan en términos de de número por ejemplo de si ahora me voy a comprar un Ferrari la edición que se vendió en preventa permitió financiar la impresión y también desde ese punto de vista fue un éxito porque ahora la gente puede comprarlo y tiene un ejemplo físico y no solo digital ahora si gané dinero nada la gente que ha escrito el libro sabe que en Chile eso no va a ocurrir uno escribe el libro por otras razones pero no la es financiera oye Rodrigo te gustaría compartir dentro de todos los todas las descripciones que hay dentro del libro ¿hay alguna que te haya marcado o te haya llamado mucho la atención? hay varias y antes de comentarte un par a veces la gente se olvida que yo no soy un robot por lo tanto durante 15 años iba a la biblioteca nacional leía periódicos libros de principios de siglo pasado mediados de siglo recoplando historias súper tristes uno no es inmune a eso uno uno no puede yo por lo menos no puedo abstraerme de esa historia entonces había una especie de tristeza inherente en el proceso de investigación porque tú sabes que no hay historia feliz evidentemente hay alguien que fallece y eso ocasiona dolor a su familia a su círculo el caso que he comentado varias veces que más me impactó creo que se llamaba Rosa Laguna que era esto fue hace mucho tiempo atrás más de 50 años por lo menos que se enamoró de un gaucho argentino que vivió en el norte y fue en su búsqueda cruzando la cordillera murió congelada ahí tienes un ejemplo una historia grimosa pura por decirlo así que inspira acerca de lo que es el amor y la ilusión y el cual nadie se acordaba de hecho a nadie le importaba bueno al menos ahora ya la gente sabe que algo como eso pasó a todo esto el cruce de la cordillera especialmente no en los tiempos actuales era bastante habitual en términos de mortalidad mucha gente falleció cruzando la cordillera como todo pueden comprender bueno ahí tienes un caso que es súper triste ¿y algún otro más? ¿eso de qué fecha era? pero mira mientras hago contigo te lo puedo buscar pero no me una de las cosas que no dice el libro y que hasta el día de hoy detesto honestamente de lo que he hecho era un índice al final una especie de ¿cómo se dice? un índice ordenado por nombre alfabético para buscarlo claro para buscarlo rápido está ordenado por fecha y la verdad es que ni siquiera se me ocurrió ¿sabes? el otro caso mientras lo busco es el de en 20 años más el otro es el de un padre un jefe de familia que también quiso cruzar Argentina en busca de oportunidades de trabajo también hace ya 30 40 años y se fue con su hijo y un burro y cuando iban cruzando la cordillera le dio un ataque de cardíaco al papá y el hijo que tenía 9 años quedó solo ¿puedes creer en eso? increíble o sea solo en medio de la cordillera con su papá muerto lo enterró siguió adelante falleció el burro se quedó sin comida y al final llegó a Argentina y lo encontraron ahí no sé si unos guerrieros o unos gendarmes por ejemplo me hubiera encantado haber podido ubicar a esta persona haber tenido los medios en términos de logística y tiempo para haber localizado para haber hablado con él solo por saber cómo fue su historia probablemente falleció como te das cuenta van surgiendo historias hermosas que obviamente en el texto están un poco simplificadas porque no hay ningún adjetivo como horrendo tremendo no todo es cruzar la cordillera cuatro días pues llegaron subieron aquí se perdió el muro o sea súper orientado a lo hecho aquí hay una pregunta dicen si en tu libro viene alguna reseña de arrieros sí buena pregunta gracias por mencionarlo están incluidos todos los arrieros que pude documentar y eso ni siquiera fue una duda para mí todo lo contrario siempre he considerado que así es una muestra más de una discriminación clasista que nuestra sociedad ha tenido de siempre en el sentido de que si fallece un a persona que es el trail runner o un montañista hay cierto grado de impacto y preocupación en políticas públicas en la prensa pero cuando fallece un arriero a nadie le importa pero eso no tiene sentido ellos viven ahí normalmente y también tienen familiares que sufren la pérdida ok no lo hacen por deporte por decirlo así no lo hacen por motivo lúdico lo hacen por otro motivo pero el fenómeno afecta a ellos también pero también sufren los peligros y las consecuencias de las avalanchas del clima del cansancio así que si están ahora no encontré muchos creo que hay muchos más que no están documentados y creo que eso obedece a la razón de que también un reflejo de ese clasismo se ve en la prensa oye yo no estoy tratando de hacer una crítica social aquí es un hecho que los arrieros fallecidos nunca eran reportados por la prensa especialmente a principios del siglo XX por razones obvias si no lo entendemos el país ha cambiado mucho la sociedad ha cambiado mucho hoy en día ya es más transparente al respecto entonces no sería raro que esa segunda edición que te comentas aumentar la cantidad de los que han fallecido que ahora no están documentados es probable oye Rodrigo tú has sido bien reiterativo en que es probable que tu trabajo acá tengo el dato perdón que te interrumpa si, si, si dale fue el 15 de enero 1959 1959 y es Manuel Rojas que decidió que tal cruce la corriera buscan oportunidades dejando cuasco su vida partió junto a su hijo Jacinto y un burro que llevaba las provisiones y algunas ropas para adrigarse sin embargo fueron sorprendidos por un temporal y al llegar al río a la sal ya trató en argentino Manuel Rojas murió oh se nos fue Rodrigo vamos a esperar a que vuelva mientras se conecta pueden dejar las preguntas para después hacerse las a Rodrigo a a a a a a a Ahí estás, ahí estás, volviste. ¿Volví? Sí, sí, ahí, te escucho. ¿Estás ahí? Te escucho. Ahí sí. ¿Me escuchas, Rodrigo? ¿Ahí sí? Sí. Oye, Bernardita dice que es súper interesante lo que plantea sobre que somos clasistas. ¿Qué me decías? Yo te veo y te escucho. Y que nos cuesta ser consciente de ello. ¿Perino? Sí. 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 Te... Oh, no te escucho. Déjame ver si... A ver, ahí, ahí te escucho. Ahí sí. ¿Me lo puedes repetir, por favor, la pregunta? Ya. No. Bernardita dice que es súper interesante lo que tú planteas sobre que somos clasistas y que nos cuesta ser conscientes de ellos. Ya. ¿Me escuchas? Te escucho entrecortado. Te escucho entrecortado. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Déjame... ¿Me caí? Ahí. Ahí puedes... Háblame. Mira. Si ahí habla, habla. Sigue hablando. Mira, acá en el... Chat, hay una pregunta, Raúl Salgado. No sé si es la que me estás haciendo. No, pero pasemos a esa. Sobre si encontraste resistencia en hablar con los testigos. Correcto. Correcto. Efectivamente, ¿Me escuchas, cariño? No, yo no te escucho. Deja preguntar si los auditores escuchan. ¿Me escuchas? Sí, te estaba diciendo que, por favor, no me hace comentario. Efectivamente, una... 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 Un beneficio rápido del libro. Es que cuando tú estás leyendo... Eso dice... Que se corta. Mira, esta versión se cayó. Ahora queda... No sé si escuchas. Voy a apagarte. Al... Loro. Ya, habla ahora. Ahora... Entonces la puedo... Porque es que la titula... La titula... Aquí... ¿Dónde vas? Esto es... Super básico. Se pueden hacer lecturas adicionales, pero... No dicen ni... Voy aquí... Aquí venció alguien. Ojo... Parece que hay problemas con el audio todavía, Rodrigo. Ok. Mira, ¿me escuchas? Sí, ahora te escucho. Sí, ahora te escucho. ¿Te escuchas, Karina? Sí, te escucho. Te escucho, te escucho. ¿Karina? Sí, te escucho. Habla ahora, Rodrigo. Aquí estoy. Habla, te escucho súper bien. ¿Karina? Sí, te escucho. Karina, 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 Karina. Sí, la gente te escucha también. Creo que tú no nos escuchas, o sea, no me escuchas a mí. La gente dice que escucha. Karina, Karina. Te escucho clarísimo. Pues ya tenemos un problema con la conexión. Te, Rodrigo. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Sí, estaría bueno repetir la entrevista porque hay hartas preguntas que hacer todavía. Vamos a ver si Rodrigo se vuelve a conectar. ¿Rodrigo? ¿Te escucho? ¿Te escucho? ¿Ahora? O sea, te escucho. Bien, quería responder. ¿Una persona? ¿No? 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 Gracias. Tenemos problemas con la conexión de Rodrigo. La gente pide otra entrevista. Escucha, qué lástima que tengamos problemas de conexión. Vamos a ver si Rodrigo puede volver a entrar. Para poder responder las preguntas que quedan pendientes. Posibilidad de reagendar. Habrá que negociar la posibilidad de reagendar con la agenda ocupada de Rodrigo. Ya, vamos a ver si vuelve a entrar. Rodrigo. Rodrigo. No pasa nada todavía. A ver. Camina. Te escucho. Me conectó al celular. No sé si me escuchas. Sí, se escucha súper bien. Oh, se salió ahora. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Esperando que se conecte Rodrigo. Vamos a ver si. Vamos a ver si es. Vamos a ver. No pasa nada. Vamos. Vamos. No pasa nada todavía Vamos a preguntarle Si puede ingresar O a lo mejor tiene problemas Bien serios con el internet Ya está Dice que está tratando de conectarse Desde el celular Pero parece que Tiene problemas Ahí está Ya Rodrigo ¿Me escuchas? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Sí, habla Se escucha Dale Yo te escucho Karina ¿Te escuchas? Sí, se escucha Estoy tratando de conectar de nuevo La gente también te escucha Hola Karina ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Sí, sí Súper bien No me escuchas ¿Me escuchas ahí? No, no lo escucho Ahí te escucho Ya, por fin Ya No puedo creerlo Ya Peor que escribir el libro Le pido disculpas a toda la gente La gente estaba ahí Pero no se fue Se quedó esperando Hasta que pareciste Ya Quedamos en la pregunta De Raúl Salgado Que decía sobre Si te costó Si hubo mucha resistencia Respecto Con los testigos A la hora de hablar Sobre relatar los hechos Hubo distintas reacciones Lo que Traté de argumentar Vía voz No sé cuánto se escuchó Es que Los seres humanos Llevamos el luto De manera distinta Hay personas que Son capaces de encontrar la paz Y la tranquilidad Y Pueden hablar de estos temas Hay otros que No Y que necesitan más tiempo O tal vez Nunca van a ser capaces De poder Reconciliarse Con lo que la vida Entrega A veces Yo Me acercaba a ellos Siempre trataba De hacerlo con respeto A veces por ahí Que haya cometido Algunos errores Pero nunca Traicionando Las ideas De De no ofender De hacerlo Responsablemente Y también explicando Exactamente Qué consistía Este proyecto Entonces Entonces Encontré Buenas respuestas En algunas personas Y en otras No tanto Entonces yo Ahí Obviamente No entendía Y no No me preocupaba O sea Si alguien No quiere Que ni siquiera Sigo el tema Yo no No le voy a Forzar nada Eso no quita Que igual Lo mencione Porque el hecho Que alguien fallezca El nuevo Documento Es un dato Público Tú no Tú no llamas Para pedir permiso Para mencionarlo Te llamas Para Que La familia Se sume A esto Como una manera De recordar El recuerdo De sus seres queridos ¿Me escuchas? Sí Se escucha ¿Qué más me quieres preguntar? No No habían más preguntas Por Ahora De todas formas Igual estamos en el tiempo Ya Así que No sé si quieres mandar Algún saludo En especial Para la gente Que está interesada En este tema El libro Lo pueden adquirir A través de la Plataforma Comercial De Out Chile Los representantes Tepecin en Chile Ahí hay un banner Pinchan ahí Que se indican Los datos de despacho Y Tato de información Necesaria Como para hacerse Una idea informada De lo que es la compra En términos De mi agradecimiento Toda la gente Que De alguna manera Me ayudó A crear esto También mencionar A la gente De Out Que siempre estuvo Apoyándome Y que Sin ellos Esto no hubiera sido posible Y por supuesto A la editorial Literal Bersalita Con Paula Díaz En la cabeza Que es La parte oculta De este proyecto Ella se encarga De todo lo que es La parte literaria El diseño del libro El tipo de letra El interlineado La calidad de la hoja El libro Es Una Hermosura Gracias a ello No tengo más que Palabra de diseño Al respecto Luego por supuesto La familia Los mis seres queridos Y Ya No estoy haciendo Muchas charlas De difusión Acerca del libro Porque ya pasó el pic Pero siempre voy a estar Ahí dispuesto Para recibir más datos Si alguien tiene Alguna información Que cree que puede aportar Bienvenido sea No tengo en mente Un segundo Una segunda edición O algo así No todavía Pero voy a seguir Recopilándolo Porque nunca saben Que pueden terminar Todo esto Por último Karina Darte las gracias a ti Por esto Disculpa La calidad De mi conexión Hay cosas Que no mejoran No Gracias a ti Rodrigo Por responder las preguntas Y por también Responder las dudas De las personas Que estuvieron conectadas Y estuvieron fielmente Esperando a que Volviera Gracias por esperarme Disculpa Yo estaba aquí Pero era de no Bueno Así que eso Nos despedimos Muchas gracias a la gente Que se conectó Y a los fieles seguidores Que a pesar de haberse caído Rodrigo Siguieron conectados Ni te imaginas Lo incómodo Que estoy aquí Conectado Prácticamente Ajo la mesa Con un cable Gracias Karina Así que Muchas gracias A todos Que estén súper bien Nos vemos Para una próxima Quién sabe Chao a todos Que estén bien Chao